Recuerdo que ya ves, yo te conocí, recuerdo que ya te hablé, pero yo recuerdo que te vi, pero si te diré, que yo me enamoré, que yo me enamoré, de tus hermosos años en tu larga, como mejor te daré. Toda esta canción que lleva, alma, corazón y vida, es escrito así que nada más, te doy que más precisa. Como no tengo fortuna, que se atreve a ser fresco, alma, corazón y vida y nada más. Alma pa' no conquistarte, corazón pa' no quererte, y vida pa' no vivirla junto a ti, amor, amor. Alma pa' no conquistarte, corazón pa' no quererte, y vida pa' no vivirla junto a ti. Me parece que no entendió, así que vamos de vuelta. Recuerdo que ya ves, que yo la conocí, recuerdo que ya tardé, pero no recuerdo cuando te vi, pero si te diré. Que yo me enamoré, que yo me enamoré, de tus hermosos años en tu larga, como mejor te daré. Toda esta canción que lleva, alma, corazón y vida, es escrito así que nada más, te doy que más precisa. Como no tengo fortuna, que se atreve a ser fresco, alma, corazón y vida y nada más. Alma pa' no conquistarte, corazón pa' no quererte, y vida pa' no vivirla junto a ti, amor, amor. Alma pa' no conquistarte, corazón pa' no quererte, y vida pa' no vivirla junto a ti. Y vida pa' no vivirla junto a ti, y vida pa' no vivirla. Acá la enojada soy yo, así que yo hago el final. Junto a ti.